Tu madre cuando te falló y te quito al mundo Corazón, el alma te dio para más segundo Corazón, el alma te dio para más segundo Adiós, adiós querida, no quiero la vida Me la mancha testó Adiós, adiós querida, no quiero la vida Me la mancha testó Esoterla, la vidakgara y a la vida ¡Gracias!